Hay una variedad de fenómenos extraños que han sido captados por cámaras de seguridad en todo el mundo. Algunos de estos fenómenos tienen explicaciones racionales, mientras que otros permanecen sin resolver y generan especulación. Tales como luces inexplicables, apariciones fantasmales, objetos moviéndose solos o extrañas siluetas desplazándose, son algunos de los videos que presentaremos hoy. En este nuevo top, veremos 7 extraños e inexplicables sucesos de miedo que captaron las cámaras de seguridad. Número 7. Un extraño suceso es captado en la habitación de una casa. Una misteriosa entidad asusta a un hombre que está sentado. La silueta es esta cosa que vemos aquí, que sobresale un poco. El hombre, al notar la presencia, sale escapando rápidamente. Aunque pudo ser una broma, la grabación se viralizó en la comunidad del misterio. Número 6. Sobre la calle, la cámara de seguridad de una casa, capta una misteriosa figura que aparece caminando. El suceso ocurre cuando un hombre estaba enchufando el cable de batería a su vehículo, y vemos que cerca de esta camioneta blanca, una silueta semitransparente aparece. ¿Es un fantasma? Número 5. Desde el monitor de una cámara de seguridad, se puede ver una extraña y pequeña criatura que aparece caminando. Esa entidad es oscura y por su tamaño, dicen que es un duende. Quizás, por la calidad de la imagen, pudo haber sido un animal salvaje. ¿Tú qué opinas? ¿Es un duende o un animal? Número 4. En los pasillos de una oficina, las cámaras de seguridad captan un suceso de terror, con una misteriosa silueta de blanco que aparece caminando, primero vemos esa entidad al fondo, que se dirige hacia una de las habitaciones, según los guardias cuando ocurre esto no había nadie en el edificio. Número 3. En la cocina de un restaurante, la cámara de seguridad captó el momento que un objeto misteriosamente cae al suelo, como vemos en las imágenes, el suceso ocurre cuando no se encontraba nadie en el lugar, y el dueño al llegar y ver ese objeto en el suelo, al revisar las imágenes, se encontró con esta perturbadora escena. Número 3. En la cocina de un restaurante, la cámara de seguridad captan un suelo, al revisar las imágenes, se encontró con esta perturbadora escena. Número 2. En una casa en el campo, la cámara de seguridad captó esas dos misteriosas luces que sobrevolaban cerca. Según el dueño de la grabación, primero creyó que era un fantasma, para luego catalogar como luces extraterrestres. En toda la grabación, estas supuestas luces permanecen sobrevolando delante de la cámara. Sabemos que eran fantasmas, pero son luces extraterrestres. No. 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 Gracias. Número 1 La cámara de seguridad colocada en la habitación de un pequeño bebé captó el momento en que una extraña entidad redonda aparece sobrevolando. Todo esto cuando el pequeño se encontraba durmiendo y vemos lo que sería un supuesto orbe o figura fantasmal. Algunos dicen que incluso pudo haber sido el espíritu del pequeño que habría salido de su cuerpo. ¿Tú qué opinas? Veamos el video. Gracias. 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 Gracias.